Hitler era un tipo especial. Era muy importante en el mundo. ¿Sigue Durán Barba como analista o como asesor? Sigue siendo parte del equipo. Hitler era un tipo especial. Un asesor de comunicación que ocupa un rol donde no toma decisiones sobre la gestión pública, sino que asesora en campañas electorales. Hitler era un tipo especial. Sigue siendo parte del equipo. ¡Suscríbete al canal!